Hola, yo soy Ramón y esto es el Kiwi Informativo. Hey Kiwinautas, India está sufriendo los estragos de la temporada de calor en su gran territorio. Según la Autoridad de Gestión de Desastres de los estados de Andara, Pradesh y Telangana, hasta el día 26 de mayo ya sumaban 1.118 personas muertas debido a las altas temperaturas que llegaban hasta los 50 grados centígrados y se espera que estas condiciones continúen en los siguientes días, incluso durante las noches. Según se informa, muchas de las víctimas son indigentes, personas sin hogar o trabajadores que hacen sus tareas directamente bajo el sol, además de que 1.2 millones de habitantes no tienen acceso a la electricidad, por lo que no pueden utilizar ningún medio para reducir el calor. Imagínense. Así que díganos, Kiwinautas, ¿qué harían esta temporada de calor para mantenerse frescos si no tienen electricidad y agua? Esto es todo por ahora, pero recuerda dar clic en las anotaciones de aquí a la izquierda, suscribirte, da pulgar arriba para apoyar el show y no olvides seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter y todo lo demás. Gracias.